La diamantina rosa, aquí está. Aquella que cubrió el cabello de Jesús Horta y la glorieta de Insurgentes y sus alrededores, aquí la tenemos bien guardada. Y no vamos a dudar en volverla a utilizar. De ser necesario, vamos a volver a salir, a gritar y a exigir para que seamos escuchadas de nuevo. La diamantina ha quedado como un símbolo de la indignación de miles de mujeres por la actitud de las autoridades que se estremecen porque sus trajes han sido arruinados, han sido manchados, pero que no se estremecen por los índices de violencia. Ocho semanas después de la diamantina rosa y el no nos cuidan nos violan en la Ciudad de México, las protestas parecen haber quedado atrás. Las mujeres dejaron de movilizarse en las calles. Tres días después de la marcha, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum se comprometió a que en un mes estarían listos los programas integrales de prevención, atención, sanción y acceso a la justicia para una vida libre de violencia hacia las mujeres. Desde entonces, las autoridades capitalinas se han reunido con las feministas. Al principio, se reunían cada semana, pero ahora, algunas de las mujeres ya no quieren más reuniones, sino resultados. Lo que necesitamos es que las medidas que ya se han decidido, las medidas que ya se han planteado por todas las colectivas, por todas las organizaciones que estamos luchando en contra de esta violencia, se lleven a cabo. No estamos satisfechas con las mesas de trabajo. En primera, porque la jefa de gobierno no ha reportado ningún avance. El 5 de septiembre, Sheinbaum presentó acciones inmediatas para prevenir la violencia contra las mujeres. Medidas que se habían anunciado en administraciones pasadas, como la instalación de más de 20 mil luminarias para hacer senderos seguros y botones de pánico. Acciones que quedarían listas entre septiembre y diciembre de este año. Pero las feministas creen que se necesitan más acciones para lograr que las mujeres se sientan protegidas y liberadas de la violencia. Porque ahora parece que a la sociedad en general le ha quedado claro que si nos tocan a una, vamos a salir a defenderla todas. Las mujeres desde la independencia política seguiremos movilizadas en las calles hasta que ninguna mujer sea acosada o violentada. El único mensaje que nosotras queremos que siga presente hoy, todavía a dos meses de esa marcha, es que no nos van a callar. Y que el miedo cambió de bando. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.